A lo mejor me viniste a pintar un cuadro, a escribir un libro, a danzar, a hacer arte, a construir algo, a hacer una huerta, no es para que viste. El asunto está en que cuando vos estás plenamente haciendo lo que viniste a hacer, te puedo asegurar que la enfermedad y la muerte te van a tener que esperar. ¿Por qué? Porque vos estás en plenitud. Estás haciendo lo que a vos te gusta, estás con la pasión puesta ahí, viviendo plenamente, la vida a pleno. Todo lo contrario a lo que muchas veces nos pasa, porque en lugar de estar llevando adelante este camino con corazón, no, estoy peleándome con esa persona, me muero de angustia, me muero de enojo, me muero de envidia, me muero de bronca. La energía está puesta ahí. Cuando eso ya no está ahí, vos ponés la energía en el camino con corazón. Eso que decía don Juan Matus, el indio yaqui de Sonora, el camino con corazón. Ningún camino te lleva a ninguna parte, dijo él. El único que vale la pena hacer recorrer es el camino con corazón. Por eso me tengo que preguntar en cada instante de mi vida, esto que estoy haciendo es mi camino con corazón. Porque a lo mejor a veces no me doy cuenta y estoy trabajando 8, 10, 12 horas seguidas en un trabajo que no me gusta hacer, que me desgasta el tiempo de vida. Pero claro, me da un sueldo. Entonces, soy infeliz, pero tengo un buen sueldo. A veces es bueno tener un trabajo, pero que ese trabajo me permita a mí tener una hora o dos horas por día para hacer lo que más me gusta hacer. Si no es el tiempo de vida, que es el tesoro más precioso que tenemos, ese segundo de vida, no lo tenemos porque estamos desgastándonos, trabajando para pagar la tarjeta de aquello que me gasté en algún momento. Entonces, de alguna manera, tengo esclavizadas las horas de mi vida, el tiempo de mi vida, haciendo algo que no me gusta. Cuando justamente la propuesta que nosotros nos hacemos es que muchas veces para poder generar abundancia en nuestra vida, lo importante es que nos levantemos entusiasmados para decir, qué lindo que voy a hacer esto. Entonces, cuando vos le pones esa onda, ese camino con corazón a lo que estás haciendo, la abundancia tiene que venir porque vos estás disfrutando de lo que estás haciendo. Por eso tenemos que cuidar muy bien el tiempo de vida y poner la mayor parte del tiempo en disfrutar lo que estamos haciendo. Cuando vos estás disfrutando de lo que estás haciendo y sos feliz en ese momento, le haces feliz a tu familia, a tu pareja, a tus amigos, al mundo le haces feliz. Entonces, ese tiempo, y no es esto de poder estar bien, no es un acto de egoísmo, todo lo contrario. El hecho de que yo esté bien es un acto de servicio. Porque si yo estoy mal, ¿qué voy a tener ganas de ayudar a alguien, de dar amor? Cuando justamente lo más importante es poner el amor en acción. Porque si no, ¿qué pongo? Uy, qué problemas que tengo, mira lo que me hicieron, esta persona, qué miedo que tengo. No hay mucho tiempo en la vida. La vida es un ratito. Por eso lo importante es darnos cuenta si nosotros estamos realizando la misión-profesión. Misión-profesión. La misión-profesión es el camino con corazón. El camino con corazón genera personas felices. El camino sin corazón genera personas que tienen miedo. Dicen los Nahuales, ¿no? Que está el amor, las cosas se hacen por miedo o por amor. Por eso es muy importante que en cada momento me pregunte ¿Esto que estoy haciendo lo estoy haciendo por amor? Si sale fácil y me siento feliz, seguro. Si sale trabado, complicado, lo estoy haciendo por miedo. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros podamos decidir el camino que queremos seguir. Y seguir adelante con nuestro camino con corazón. Ser felices es el mandato. Que claro, en esta época y en este mundo no es tan fácil ser feliz. Pero nosotros encontramos la felicidad cuando volvemos en cada instante al presente. Cuando respiramos, acuérdate que la respiración es la salida de emergencia. Si quiero salir de canal uno, que es el canal del miedo, tengo miedo a que hablen mal de mí, tengo miedo a que me difamen, tengo miedo a que me critiquen, es una película muy vista, de repente vos respirás, desenfocás, volvés al presente y te das cuenta que eso te lo estabas imaginando. Eso te parecía que estaba pasando. Es la realidad virtual. ¿Cómo salgo de la realidad virtual? Despertar, respirando. Y después ¿qué hago? Canto. Para nosotros, cada canción es una medicina. Por eso nosotros tenemos la medicina para cada uno de los canales. Son las que investigamos nosotros. Cada una de las canciones que nos pueden ayudar para poder despertarnos. Es decir, yo tengo que saber con claridad cuál canal veo. El miedo, la duda, la culpa, la depresión o el conflicto con otra persona. En la medida en que sé claramente eso, ahí viene lo que nosotros llamamos las estrategias para el cambio.